Vamos de sonido en la sándwichera PS4.5 sin potencia perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Hoy os traigo una noticia que os va a encantar a todos vosotros Pero antes de empezar tengo que deciros que ya he habilitado la opción de miembros del canal Y la verdad amigos es que el recibimiento que estoy teniendo es increíble Al finalizar este vídeo voy a saludar a todos los nuevos miembros del canal De hecho esto comenzamos con una noticia y es que es contenido totalmente gratis para mis hermanos de Xbox Atentos porque os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace vale Netflix no quiere perder el terreno en el mercado del entretenimiento Y para ello está facilitando que algunas de sus series y películas Y capítulos de series más acramadas estén disponibles totalmente en abierto y totalmente gratis A través de la página Netflix Watch Free El cual vale os dejaré en la descripción de este vídeo para que entréis directamente Que está disponible a nivel global Esto significa que vale para todo el mundo incluido en español y varios idiomas Con una serie de contenido en abierto que va cambiando de manera paulatina Esto quiere decir que todo lo que vais a encontrar gratis de momento Pues irá cambiando durante los días vale Con lo que conviene visitarla de forma regular De momento la posibilidad de ver Netflix gratis está disponible a través de ordenadores con Windows y Mac Y también en dispositivos Android Véase un smartphone Aunque no esté disponible el contenido Para iOS Los usuarios de iPhone no lo van a poder utilizar esto vale Netflix ha confirmado vale Que al momento tenemos todo esto gratis El episodio 1 de la temporada 1 de Strangers Things La divertida película de criminales en el mar El capítulo 1 de la temporada 1 de Elite El primer episodio de Bebé Jefazo Vuelta al Curro La cramada película a ciegas Que esa película está muy pero que muy chula El primer episodio de la serie Así nos ven El primer episodio de la serie Love is Brain El primer episodio de la cramada serie documental Nuestro Planeta La película Los dos papás El primer episodio de la serie Grace and Frankie El contenido vale va variando según los días O sea quiere decir que cada vez que os metáis en esta página Vale vais a poder encontrar contenido totalmente gratis Y esto lo que mola es que según vale cada semana pues irá variando el contenido gratis Véase que por ejemplo esta semana vais a tener todo lo que os he nombrado Y la semana siguiente vais a tener otro contenido totalmente gratis Esto sinceramente es muy buena noticia para todos aquellos usuarios Que no pueden permitirse tener Netflix Y de esta forma muchos usuarios van a poder ver contenido de Netflix totalmente gratis Solamente os tenéis que registrar en la página vale La cual os voy a dejar el link en el enlace de este vídeo vale O sea directamente pincháis y os llevará ahí Donde solamente os tenéis que registrar y vais a ver todo este contenido totalmente gratis Y lo podéis ver desde vuestra Xbox One Sinceramente es una muy buena noticia para los usuarios de Xbox Y en realidad para todos los usuarios Pero aquí la comunidad es de Xbox Y aquí informo para mis hermanos de Xbox Dicho esto, dicho esto, mejor dicho Voy a empezar a saludar a todos los nuevos miembros del canal Así que empezamos por Este usuario tiene el mismo nick que el mío de mi canal Isais Ramírez Martínez Erazo Alán Rafael Ceballos Dani Obregón Horeki H.O David Kud Bienvenidos a todos los nuevos miembros del canal Sinceramente desde aquí os deseo todo lo mejor a vosotros y a vuestras familias Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo Reventad el botón de like Compartid el vídeo para que toda la comunidad de Xbox Entrede esta increíble noticia Suscríbete para mucho más Activa la campanita Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Lloroines Sandwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer Adiós